En el caso de la iluminación son 15 millones, la total de intervenciones del parque ahorita son 28 millones y la Secretaría de Obras Públicas con recurso de fondo minero del año 2018 también está realizando intervenciones en el estacionamiento a la altura de la Curva de la Araña, así como en algunos accesos para garantizar el acceso de ciclistas y de personas con discapacidad.